Bueno, este es el último bloque con Ricky Musso. Antes de hablar de tu esperanza, vamos a sacar... La esperanza dura en el cazón. Esa es otra frase célebre de esa época. Claro, claro, de punta del diablo. Estás hablando de época gloriosa. No, hablando de eso, del mar nos vieron llegar, me acordé. De así, de versos que son... Sí, sí, sí. Íconos, son mojones en el... ¿Con qué canción te quedás de tus 30 años en el cuarteto? ¿La que más te gusta hoy o la que... Hay muchas que me gustan. Casi todas las canciones en el cuarteto me gustan. Me gusta mucho Matéa la Maestra. Bien, tal vez. Una causa noble. No por la letra, el arreglo. O sea, yo no le doy muchas bolas a las letras, en realidad. Me gusta mucho... Esa que empiezan solos, como llaman los nombres. O sea, que no me puedo acordar. Es buena, es buena. Esa que tengo en la cabeza, ¿viste? Oh, oh, oh. Na, 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 na. Maldito invierno del 92 y 40. Ay, por favor. Esa, esa, esa. Esa me encanta tocar, me divertiría a pila tocando esa. La mano derecha es re interesante que hace esa guitarra. ¿Por qué no la tocas habitualmente? No, es un tema de mi hermano. Sí. Yo tocas lo tengo. Generalmente me gustan más los temas. Me divertía mucho tocando temas de él o de Santiago. Los míos no. O sea, lo mío no es cantar. No, no, no. No me enorgullece salir a cantar y miren, no me gusta. Me gusta estar en el costado, me entiendo, con todas mis cosas. Como estabas en la banda. Pero ahora tenés un espectáculo. Ahora tengo que, me tuve que hacer hombrecito y encarar porque no, no hay ningún, no convencía a nadie en el Uruguay que quiera cantar mis temas. Así que bueno, tengo que cantarlo yo. Te cuento que paralelamente al cuarteto, ya desde el primer disco casi, vengo grabando mis cositas y sacaron. Y en un momento sacaron un cassette, a Yui sacó un cassette que se llama Farmacia, por allá cuando hicimos Navidad de la Trinchera. Después sacamos este... Navidad de la Trinchera que fue un éxito fenomenal. Me ha calabré un juego, ¿sabés? Para ver que me tengo que pagar. Sentite cómo. No, decía Navidad de las Trincheras que realmente... Es la falta de potasio porque dejé la Coca-Cola hace tres años. Otra de mis drogas que la tuve que dejar... De banana. Como banana, pero no me gusta. Navidad de las Trincheras. Sí. Que no sé si no fue el primer disco, tuvo incluso trascendencia más allá de Fronteras, fue popularísimo. Más allá de Fronteras no salió ese disco. Pero fue el más vendido de... Creo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más vendidos, o el más vendidos de rock, si querés. No, no digo que haya salido, pero ustedes viajaron y alguno de esos temas también, ¿no? No, sé que con ese disco no... Llegamos a... Bueno, viajamos pero onda a Estados Unidos para los uruguayos radicados allá. No fue una cosa que el disco trascendió. Trascendió raro, eso no hay duda. Este, y... Claro, es más reciente, mucho más... Claro, pero sí, no trascendió para afuera ni... Trascendió a nivel de músicos quizás, ¿no? Me acuerdo que cuando sacamos ese disco, creo que fue, o uno anterior inclusive, había llamado a Pedro Aznar a través de Roy... ¿Cómo se llamaba Roy, aquel periodista de Roy? Hasta que, bueno, raro sí, ¿no? Por cuestiones... Extrañás tocar con tu banda. Sí, extrañó tocar con una banda y, obviamente, tocar con el cuarteto. El asunto que es, bueno, el cuarteto como que no existe más. ¿Cómo que no existe más el cuarteto? Es una banda de otra cosa. Un momentito. ¿Cómo, cómo? Pero es que no es más una banda de lo que era, era como, ahora es una especie de... ¿De qué? Si escuchás, no sé, música de electrónica, yo qué sé, que se lee... Muy electrónico, para tu gusto. Electro, electrocumbia, no sé qué. Este, escuchás eso, claro, que no hay espacio para guitarra, eso me muere tocar. Eso fue un reproche que le hiciste bien, en una buena, ¿no? Sí, todo bien, digo, está todo bien con lo que hacen. Me parece bien, el último disco es buenísimo, me parece más lindo que Bipolar, incluso. Pero es una cosa que yo no sabría que tocar ahí. O sea, ¿dónde invento una guitarra? Si quiere inventando unos pedales como para seguir la... No, está, de repente hay un lugar donde hay un solo guitarra, solo guitarra, me yo detesto hacer. Esa bien, sí. Hacer las bases, es lo que más me gusta, hacer arpegios, esas cosas, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya me pasó con Bipolar, no tocándolo en vivo, que fue cuando dije, no, está, yo acá no tengo nada que hacer. Y cómo vos, que fuiste fundador de la banda, uno de los hermanos Musso, no, digo, ¿cómo fue que la banda tomó por un camino tan distinto al tuyo, desde el punto de vista... No, fue mutando, fue mutando, a mí esa banda no me gusta, a ellos se ve que sí, y bueno, tres contra uno, digo, está, bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que perdí. Creo que no, ni vos no has sido escuchada, puede ser... No, por otro lado, lo que estoy haciendo yo como solista no tiene nada que ver con lo que hacía en el cuarteto, o sea, no vayan a ver... Ah, el cuarteto de antes, no, o sea, por eso le digo que paralelamente al cuarteto yo siempre tuve mis discos que eran muy raros, tan raros que nunca llegué a hacer presentaciones en vivo ni nada. Una vez Farmacia lo presenté en vivo, en el circular, 95, puede ser, no me acuerdo que era, y era una cosa muy extraña, porque también tenía esos videos locos que hacía en esa época, VHS, VHS, con la pausa para editar... Y fueron a verte tus compañeros de... Las M7, es esa, no quedan con la cámara. ¿Te fueron a verlo los otros cuarteteros? Esa es que no me acuerdo, creo que no. ¿Y no? No me acuerdo, capaz que sí, la verdad que no me acuerdo. Fueron unas funciones en el circular, bueno, esas las dos, así, medio canuto, así. Se llamaba Farmacia, la escenografía era un montón de remedios tirados, y en el piso que teníamos un montón de cajas, en farmacia íbamos a pedir, así, vacías, ¿no? Este, escenografía de López Laje, me había armado todo eso, así, todo lo que como conceptual. Pero, y ahora, la gente que vaya... Y sabés que tenía un teclado, yo no tocaba la guitarra, y yo no tenía teclado. ¿De dónde saqué un teclado? Mari de Acuña me regaló un órgano, gracias May. Mentira, mira vos. Sí, me dijo, y le comenté una vez, che, yo estoy con esto, a ver si consigo un teclado. Yo tengo un órgano en casa, al pedo, me dice, llévatelo, te lo regalo, te lo presto, haz lo que quieras. Pero no tocaste nada de guitarra en él. No, no había, capaz que había un tema con guitarra española, pero era todo teclado, órgano. Órgano, obviamente. Porque dije, después de todo, si yo nunca aprendí a tocar guitarra, y toco guitarra, y... ¿Por qué te vas a tocar el teclado? Voy a ser igual de malo en el teclado. Ahora, concretamente, en este espectáculo... En este espectáculo de hoy, hoy día, Digo, no es hoy, de esta época. Es un espectáculo que hice en Guambia, que tiene muchos videos. Tiene algo de un espectáculo que armé con Leo Maslía, también. De hecho, Leo Maslía es invitado en este programa, El Calendario Genoa. Toco generalmente, cuando estoy solo, toco teclado con videos. Los videos me acompañan, o yo dialogo con ellos, o ellos tocan algo, o canta el video y yo lo acompaño. Ahora, vos discúlpame, sos un rompe... Se fuiste de la banda porque no había lugar para la guitarra, y hiciste algo que no tenía la guitarra. Bueno, yo soy un resentido y un contra, por eso soy un artista. Los artistas somos así. Pero sos contra de vos mismo. No, y con la orquesta, con la orquesta de Tesla, que es Andrés Bedó, ex tecladita. Andrés Bedó, claro. Ex tecladita de verdad. Tulović, percusionista, que también grabó muchas veces con nosotros. Y De Bellis, contra bajista, de verdad también. Toco guitarra, en algunos temas. Pero porque quiero. Porque sí, para que sepan que... No para complacer al público. No, no. Y está, hago temas de mis discos solistas, pero hay cosas que ni siquiera son temas, o sketches, o cosas así. Pero te piden temas de cuarteto. Pero toco temas de cuarteto, está todo bien con los temas de cuarteto. El asunto que yo... ¿Tocás los tuyos? ¿Tocás los tu hermanos? ¿Sabés qué pasa? Que tengo tan pocos... No, míos. Tengo tan pocos temas en el cuarteto que... ¿Cómo tan pocos temas? Sí, temas míos en el cuarteto hay pocos, ¿no? En los últimos años hay uno por disco, porque no componía mucho para la banda. ¿Por qué? Porque no me entretenía. No me gusta cantar. No me gusta estar atrás tocando. Ya te dije. Soy yo el que voy a tener Alzheimer. Y este... Entonces... Pero Salame. Podría componer y que lo cante otro. Yo qué sé. No sé. No, podría sí. Casi toco el guardián del zoo. Pero no... ¿Sabés qué pasa con estos viejos que estoy tocando? Es muy difícil juntarlos para ensayar. ¿Qué es la cosa más uruguaya que dijiste desde que empezó el programa? En cuatro meses nos juntamos tres veces. El jueves que viene. Mañana ensayamos. Pero así no baila gente. Así no es un desastre. No, pero son unas veces. Sí, son grandes músicas. O uno toca la osodre, el otro toca la sinfónica, el otro toca la... Claro. O el Mario, el B2 sabemos lo que tocan en todos lados. Sí, es un animal. Y ahora le vamos a empezar a dar duro, lo cual quiere decir dos veces por semana. Bueno, mirá, ¿y cuándo es que van concretamente? Esto es el 15, que es un viernes, viernes 15 de junio, en la Trastienda Club, en Fernández Crespo, Uruguay, donde era el cine. Casualmente ahí tocó el cuarteto, cuando era cine, con más días, digamos, una vez. Pero el escenario era de un metro y medio. Claro, era centro cine, en realidad. Claro, porque era un cine y los escenarios son así. Era la voz, la voz no tocaba en línea. Todo sí, uno al lado del otro, era rarísimo. Ahora tiene un escenario de 6 metros de ancho. Sí, el jueves, el jueves no, el cordón, ¿qué digo jueves? El viernes 15 de junio, ahí, no sé bien la hora, pero es de noche. Bueno, más o menos, claro, usted vaya eso de las ocho y media, más o menos. Sí, sí, con la Sonora Tesla, que son estos grandes músicos, y bueno, y digo, más día de invitado. Pero paralelamente a esto, te digo cortito, como es tan complicado juntarlos para ensayar, agarré, hice un casting en Facebook para hacer una banda sub-17. Es cierto, y pasá, y te seleccionaron. Ya la hice, sí, 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 gané, salvé, salvé con 6. Sub-17, o sea, una banda de músicos muy jóvenes. Sí, no, no, no era la intención hacer los sub-17, pero dije, bueno, mandame un video de lo que bajo y batería, tocando lo que quieras. Supongo que ya lo sabía de antes, muy sencillo, los gurises tocan mejor de lo que cada vez tocan mejor. Sí, o más allá de eso, tocan más como me interesa a mí, porque de repente me mandaban, tipo, haciendo solos de bajo, ¿viste? Claro. Con bajos de 18 cuerdas, ¿viste? Vos, bajo no arpa, o otros solos de batería, vos, ¿cómo vas a tocar conmigo? ¿Vas a ser un solo todo el tiempo? O sea, entonces, si ya vienen por ese palo, ya, ya, y no expliqué nada antes, cosa de que ver la psicología a los tipos. Y dos ahí medios tívidos que mandaron, ta, a vos, y a vos, ta. Eso para hacer... Ya ensayamos dos veces, nos juntamos, pasamos a un tema viejo mío, que es lo que más me interesa, y empezamos a divagar. ¿Te conocían, gurises, no? Me conocían, sí. ¿Usted era el de cuarteto? Ahí va, y casualmente terminaron siendo compañeros de mi sobrino del liceo, así que ya, este, tienen buenas referencias. Ricky, viste que no hablamos nada de informe descomunal y otras extravagaciones. Informe descomunal, hago tele y hago radio también. Sí, es cierto. Los miércoles a las 11, miércoles a las 11 del mediodía, en 94,7, como dijo la maestra, porque el punto es para los anglosajones, 94,7 de su día el FM, y en AM también sale, pero no sé en dónde. Pero y ahí pasas música. En mi sobrino del sur, del sur del sodre. Del sodre. No hablo como un loco, como ahora, sin parar, y empiezo a escuchar música ahí. Ah, escuchar música y hablar arriba. Claro, porque como no tengo paciencia para escuchar música ahora, ¿no? Claro. Entonces bajo música, que me interesa, hoy por ejemplo, bajé, empecé a buscar géneros raros, y bajé punk folk. Muy bueno. Y existe, y hay como 30 bandas, y son todos más o menos lo mío, es como un folk, pero bueno. Seguro. ¿Qué me interesa? Y encima escuchándote a vos arriba hablando. Claro, porque yo hablo arriba porque los escucho ahí. Si la canción me gusta, la dejo entera. Si es insoportable, la empiezo a hacer un pate al aire, y no, no te van. Una introducción de ocho compases ya, en el 2012 no se puede. O sea, más de dos compases de intro, ya está. Nadie te banca. Ocho, ¿viste? Está, basta, música progresiva, murió, ya está. Entonces ese tipo de cosas, está, cortame el tema, voy a poner el que viene. Pero no probaste con los ansiolíticos. Probé, no, sí, probé una vez. Este, probé, probé y fui a un psiquiatra, ¿no? Porque cerramos, me van a matar, sí. No, cerramos. Fui a un psiquiatra, un par de sesiones, me mandó un ansiolítico la primera vez. Claro, claro. Pero me dejaba medio tarado, entonces no me gustaba. Y después, en la tercera sesión, digo, habla, hablemos de tu infancia. Y digo, uy, no, eso ya va a pasar. No, le tengo que contar. Lo del penal que atajé por mirar el avión, todo lo del cacho bochinche. Y ahí, bueno, le mando una disculpa a mi psiquiatra que dejé sin aviso. Pero bueno. Ricky, bueno, arriba con el espectáculo, con la banda. Gracias, muy rico todo. Vayan a verme. Si quieren bajarse mis discos, están en www.elsalameelsalame.com.ar Ahí están todos mis discos descolgables. Lo pueden bajar gratis. Gratis, ilegalmente gratis. Bajen dos de ahí, que yo los cuelgo de ahí. Es una música que si no les gusta, no importa. Vayan al espectáculo, porque los míos son re graciosos. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Pero mirá, ¿son de leer? No, 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 mijo. Qué esperanza. Soy disléxico. Y si me pongo a leer, mi cerebro empieza a funcionar más rápido que yo. Y cuando quiero acordar, estoy leyendo lo mismo. Y no puedo. Leí cinco libros en mi vida. Mirá. De Bukowski 3 y los otros de León. Ah, bandido. Y de Woody Allen. Los de Bukowski y Woody Allen. Bukowski tiene la mente más podrida que yo, entonces me ganan eso de inventarlo. Y salí del loop. Y claro, me saca del loop porque tipo, ¿qué dice este animal? Eso puedo leer, ¿viste? Pero no, no puedo leer. Libros técnicos, sí. Eso sí, me puedo leer pila. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, este es el último bloque con Ricky Musso. Antes de hablar de tu esperanza. Vamos a sacar. La esperanza dura en el cazón. Esa es otra frase célebre de esa época. Claro, claro. La esperanza dura en el cazón. Estás hablando de época gloriosa. No, hablando de eso, del mar nos vieron llegar, me acordé. De así, de versos que son... Sí, sí, sí. Róbulos. Son mojones en el... A mí me gustan más los temas. Me divertía mucho tocando temas de él o de Santiago. Los míos no. O sea, lo mío no es cantar. No, no, no. No me enorgullece salir a cantar y mirenme. No me gusta. Me gusta estar en el costado metiendo con todas mis cosas. Como estabas en la banda. Pero ahora tenés un espectáculo. Ahora tengo que... Me tuve que hacer hombrecito y encarar porque no hay ningún... No convencí a nadie en el Uruguay que quiera cantar mis temas. Así que bueno, tengo que cantar... Eh... ¿Sabes que no me puedo acordar? Es buena, es buena. Esa que tengo en la cabeza, ¿viste? Oh, oh, oh... Na, 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 na... Maldito invierno del 92 de... Ay, por favor. Esa, esa, esa. Esa me encanta tocar, me divertiría a pila tocando esa. Este, la mano derecha es re interesante que hace esa guitarra. Este... ¿Por qué no la tocas habitualmente? No la... No, es un tema de mi hermano. Yo... Sí. Yo tocas, lo tengo. Generalmente... ¿Con qué canción te quedás de tus 30 años en... En el cuarteto? La que más te gusta hoy o la que... No sé, la que... Hay muchas que me gustan. Este... Casi todas las canciones del cuarteto me gustan. Eh... Me gusta mucho... Maté a la maestra. Bien. Es una causa noble. No por la letra, el arreglo. O sea, yo no doy muchas bolas a las letras, en realidad. Me gusta mucho... Esa que empiezan solos, como llaman los nombres. Ching, 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 ching. Un casero que se llama Farmacia, por allá, cuando hicimos Navidad en la trinchera. Después sacamos, este... Navidad en la trinchera, que fue un éxito fenomenal. Me hacía la grupa, ¿vos sabés? Ahora es que me tengo que pagar. Sentite cómo. Eh... No, decía Navidad en la trinchera.